Un fiscal de mesa muy especial que generó también bastantes comentarios en las redes sociales que fue ni más ni menos que Alf. Aunque no lo crean, Alf estuvo presente en las elecciones. Es un grupo de personas que creó un grupo de Facebook donde el simpático Marciano, que tenía también sus propias boletas, va pasando por distintas situaciones y en el día de ayer se animó a ser fiscal de mesa. Acá tiene lo que era su propuesta del polo Mel Marciano, o Mel Marciano, sería un poco complicado de decir, donde Alf también fue protagonista de las elecciones PASO, en las redes sociales.